hola a todos gracias por estar presente en el vídeo del día de hoy donde estaremos decorando nuestra pequeña cocina para esta navidad 2023 así que espero que me acompañes hasta el final que te gusten los detalles que vamos a colocar como siempre pocas cosas porque mi espacio es bien reducido pero con alegría y cariño este vídeo es para ti disfrútalo sí sí kind of misty waiting now for you to come it's cold again but i know we'll be warm sitting by the fire and dream tell me again with a whisper little things that i wanna hear and the stars above are smiling when they see you holding miren que bonita miren tienen sus brillitos y estamos utilizando prácticamente el mismo vino agua in y que en en chica voy a utilizar esta apropia siendo nos neutro no elegí esta vez alfombras navideñas porque ustedes saben que un mes un mes y algo lo que duramos con la decoración y ya después que botarla, como que siento que eso es un dinero tirado a la basura directamente, así que preferí elegir estas así, en color neutro, esta es bien grande, bien larga, y esta es la que voy a estar colocando aquí. Estas alfombras son bien acorchaditas, así que voy a estar fregando bien, pero bien cómoda aquí, bastante cómoda. It's white outside, and the night is cold, everyone's lighting candles in their homes, yes, it's Christmas, it's a magic time, you can feel it in the air. Y ya ustedes están cansadas de ver esta jarrita, pero lamentablemente no me compré otra, vamos a utilizar la misma que tenemos, y vamos a agregar las cucharas de madera, y esta paletita, que es del año pasado también, vamos a seguir reutilizando las cosas que tenemos, porque no vamos a gastar. Y voy a estar colocando este jabón, es de las manos, pero como el jabón que tengo para limpiar los platos es azul, para que no distorsione un poco la vista a la hora de ustedes ver este video, como que va a resaltar, bueno, pues solamente estaré colocando el de las manos. Y mi plantita, que no la puedo dejar, la tengo que colocar en este rinconcito. ¡Vamos! 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 Y miren, estuve comprando este también, que pesa muchísimo porque también es en malmo, para que me combine con la parte de abajo de la tabla. Y también me va a combinar con la otra esquina que voy a poner del otro lado. Tendré que cortarle un poco porque no cabe. 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 Y me caí en paz y silencio. En este rinconcito, chicas, voy a colocar esta base de doble piso que también es en malmo. Así ya tengo tres cosas con esa combinación. Así que la voy a poner aquí. Disculpen, chicas, si ustedes ven mucho la oscuridad. Es que grabar ya en estos tiempos es difícil. Hoy está bien nublado y no quedan bien los tonos de luz. Así que discúrpenme por eso. Pero vamos a continuar con este video. Miren, y por aquí tengo todos los dulces que vamos a estar colocando. Chocolate, galletas. Tengo estos dos pinitos. Tengo este en cristal. Tengo esta casita que tengo con ella como siete años. Es de Target. Es una galletera. Esta yo la utilicé cuando hice mi primer video aquí de la cocina para Navidad. Cuando empecé en el canal. Tengo esto que no es de cocina. Es de metal. Esto es de la tienda de Home Goods. Y me pareció bien para guardar dulces. Aunque puede servir luego para otras cosas. Y por aquí tengo estas cucharitas. Miren qué bonitas. Estas son de Amazon. Traen muchísimas y tienen distintos dibujitos. Para también colocarlo en la base. Ya este es un cortador de galletas en forma de santa. Tengo esta otra casita también. Así que vamos a estar organizando esta área ahora. Miren, estas galletitas. Si ustedes no la han probado, búsquenla. Esta yo la compro en Aldi. Pero supongo que la venden en otras partes también. Pero son una delicia. Tamaños mini. En esta voy a estar colocando estos chocolates. vamos por aquí. ¡Suscríbete al canal! I see snowflakes on the chimneys And the candles have a certain glow A secret and a song Even church bells sing along And the children making angels in the snow Oh, what a gift to be given How lucky can this old heart be? Y por último ya me tocaría colocar esta otra toallita que tiene brillitos dorados Para que combine ya con toda la decoración Este lado aquí Y así Y ya para darle ese toquecito a la ventana Pues voy a colocar este letrerito It's cold outside But the fire keeps us warm We can spend the night Underneath the mistletoe And I've gotten you a present That I put under the tree Tomorrow it is Christmas The first for you and me The snow is falling down And the storm is on its way But as long as you're around Everything will be okay Cause all I want to do is spend this holiday with you Tomorrow it is Christmas The first for me and you I longed for this moment I longed for this moment To have you for myself In a cabin out of nowhere Just as I know I've decorated everything To be perfect for this week Tomorrow it is Christmas Tomorrow it is Christmas Tomorrow it is Christmas The first for you and me Another year went by But the difference this time Is that ever since July I've been happier than I have Ever been It's safe to say That my love for you is true Tomorrow it is Christmas The first for me and you I longed for this moment To have you for myself In a cabin out of nowhere Just as I know I've decorated everything To be perfect for this week Tomorrow it is Christmas The first for you and me Well, guys, we are at the end of the video Of the day of today Thank you for joining me Many, many blessings to everyone I don't know if you will see this video first Or you will see it in the room No, I don't know But I do the thanks infinitally To all of you Because that tree That's behind me It costed a lot Muchísimo La vista Fueron buenísima Así que le agradezco De corazón A todas Esas personas Nuevas Que se estuvieron Agregando En este video Así que me despido Por el día de hoy Con mi chocolatico caliente Que Dios Me la bendiga Me la llene De cosas buenas Y nos veremos En un próximo video Bye, bye Bendiciones a todos Salud Un chocolatico caliente Para el frío No cae mal No cae mal No cae mal Gracias por ver el video Gracias por ver el video